ahí estamos good morning américa buenos días hermosas como están aquí ya estamos ya preparando todo para una delicioso almuerzo amigas vamos a empezar a prepararme buenos días hermosas donde está mi cafecito y me voy a agarrar mi ay dejen poner aquí mis flores que se vean hermosas buenos días buenos días a todas como estamos hermosas como amanecieron hoy de buen humor o con el moño de helado hola maría a ver que voy a necesitar un poco de de esto hay que armarme mi cafecito mi cafecito hermosas así yo creo que con esto tengo yo creo que con esto tengo hola fabi hola sani hola mi tiki como estás good morning buenos días a todas preciosas ay donde está la tapadera de esto ay que pasó con la tapadera de esto se me cayó o que onda que onda hola gloria carolina mejía hi doña leti good morning america good morning como están ya no ah pues acá está la tapadera se me cayó la tapadera buenos días mi maqui buenos días hermosas déjenme acomodar todo esto para que todo esto quepa ah si pues de cual fue de la que ah si si estamos bien a ver hola 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 buenos días a todos dónde está mi café dónde está mi café dónde está mi café hola hola mi maqui gracias hermosa gracias por compartirlo amigas miren mi hermosa taza ay que oí oí como miren mi ollita que me estoy haciendo un arroz súper delicioso miren nomás no hay como que empezar con un cafecito mañanero delicioso así es que aquí estamos déjenme limpiar mi voy a ponerme mi mandil porque me voy a manchar me voy a manchar hermosas pero aquí andamos hola marisela cómo estás ay sí carolina este vas a ver a lo mejor hasta rato voy y les y voy y compro lo que me hace falta amiga este y les hago a lo mejor más tarde estén pendientes estén pendientes porque les a lo mejor al rato les hago su salsa macha al ratito les hago su salsa macha en otro en vivo amigas o saben qué cómo le hacemos porque ya he hecho muchos muchos videos de sal de la de la salsa macha saben qué vamos a hacer a dónde la dónde sería bueno no en la en la cocina de lety tampoco en el canal de dónde la hacemos amigas en dónde hacemos este en vivo en dónde en dónde les notifico que hay salsas machas hola maría flores hola sandra hola mi tiki hola 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 a ver vamos a ver necesito bueno voy a necesitar eso eso este vamos a vamos a hacer qué bonita blusa doña lety gracias amiga mira es una blusa bien aguadita porque ya saben que no me gusta andar así bien acuerpada así es que gracias qué bueno que les gusta mi blusa hermosas a ver suban subiendo esos a esos a yo dice maría durante el día a ver sugieranme dónde les aviso que va a haber salsa macha dónde les aviso amigas voy a ir a voy a ir a mi mercado a traerme lo que me hace falta para hacer les esta deliciosa salsa creo que si voy a ir este voy a ir a traerles a ver necesito sugerencias hola hola esperanza cómo estás garcía hola hola alicia bello no se olviden de ese like suban esos likes hermosas suban suban hoy voy a cocinar algo súper súper saludable delicioso y pues miren aquí ya ya mi ya mi mi ollita ya estuvo con un delicioso arrocito que les va a encantar para acompañar esta tan deliciosa receta a ver en tiktok leti nos vamos a tiktok a tiki nos vamos a tiktok a ver quién dice que nos vamos a tiktok ay este ojo me amaneció llorando ahora amigas no sé qué onda pero lo traigo me anda llorando este ojo no sé miren mi pelo qué largo amigas ahí la llevo con esa melena ahí la llevo hola mi señora dice leti un delicioso cafecito hola maría sí mira amigas yo ya me hice mi delicioso café en mi hermosa taza hola hola saludos esmeralda buenos días juliana cómo estás hermosa a ver dónde piedaca sale hola leti saludos desde cuernabaca morelo la ciudad de la eterna primavera ay qué hermoso ha de ser allí amiga qué hermoso ha de ser allí de la eterna primavera imagínate qué hermoso hola juliana hola maisi 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 ay no sé pronunciar tu nombre pero tienes un nombre muy bonito tienes un nombre muy hermoso amiga bueno a ver amigas qué creen que nos vamos a hacer hoy qué creen que nos vamos a preparar algo tan delicioso déjenme darles una pista déjenme darles una pista amigas a ver vamos a darle una pista qué creen que nos vamos a preparar hoy amigas eh a ver una pizca quién cree que nos vamos a preparar hoy eh miren nomás eh qué tal a ver quién dice yo quién se apunta quién dice que él ya sabe lo que voy a preparar lety estuvo interesante lo de la suegra que ocupa mi lugar dice carolina chiquen no 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 a ver ay no este ojo me anda llorando amiga no puede ser me dio una desvelada ayer bailando amigas que no tienen idea no tienen idea cómo bailé ayer se puso hasta las cachas la lice mi esmeralda se puso hasta las cachas mi amiga invité a una amiguita que me que conocí ahí a una dueña de un negocio a tres puertas de donde yo estoy y fíjense que fíjense que que este cómo se llama que la invitamos a que si quería venir a una comidita porque salimos de trabajar a las cinco de la tarde del sábado de ayer entonces era nomás una comidita entre entre familia pues vino mi 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 sobrina Laura con Juan con su niño vino vino una amiguita que desde la junior high de lice que vino a acompañarla vino este vino esa amiguita con su esposo vino mi nuera bueno estuvimos en galas amigas ya les vamos a subir ese video este no pude irme en vivo pero miren me hallé la norma de mi zapato con eso les digo yo me hallé una amiga a la norma de mi zapato igual de loca igual de bailadora igual de cantadora este una mujer de negocios una mujer con un carácter fuerte como el mío bueno bueno que les puedo decir este la invitamos y nos la pasamos de maravilla amiga no les pudimos este grabar pero nos la pasamos estuvimos casi hasta las dos de la mañana afuera quemando una leña Cristal le regaló a mi licee una una báquer así grande donde puedes este poner leña y podemos estar afuera en lo calientito así es que estuvimos comiendo bueno ya van a ver el video que les voy a enseñar les voy a compartir estoy segura que esmeralda ya les ha compartido algo en las redes sociales pero nos la pasamos amigas de maravilla de maravilla se abrió el regalo que le mandó esta una suscribora que no quiero decir el nombre porque luego me equivoco verdad Carolina y luego me equivoco hermosa mejor ahí les enseño el video donde le manda saludos a esa suscribora que le mandó un regalo muy especial a mi licee muchas gracias 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 por querer a mis hijas y pues ya ese video ya viene así es que bueno vámonos porque luego me van a decir ay no esa señora hasta el minuto fulano empieza a cocinar así es que mire lo que nos vamos a cocinar son unas tilapias doraditas bien sabrosas bien saludables y quiero decirles que aquí a Alessandra a mi a mi Maiko a mi Moises tampoco les gusta el pescado así es que por eso es que voy a hacer poquito mire voy a hacer unos 4 o 5 pedacitos amigas nada más porque no les gusta el filete entonces a mi a don Maiko si nos gusta así es que yo no creo que viene licee amigas voy a estar acompañadas o más de ustedes porque es seguro que la pasó mal ya al final de la noche la licee estaba bueno ella esmeralda ya estaban se echaron sus copitas y estaban estaban en ambiente hola Irma Yolanda como estas ay no Carolina they don't like fish y I go what the hell is that como es posible que no les gusta bueno vamos a empezar amigas a voy a empezar con esta receta que les voy a enseñar voy a empezar con esta receta y voy a empezar este haciéndome unas deliciosos espárragos yo voy a hacer camarones a la diabla uy amiga mira me voy a ya están bien lavaditos los voy a cortar un poquito la colita donde está seco lo voy a cortar y me voy a quedar y fíjense que estas colitas amigas yo no las tiro cuando yo hago caldos y tengo yo se las pongo a mis caldos pero bueno en este caso creo que la vamos a tirar y este vamos a a ponerle eso si una un poquito más de la mitad de la mantequilla esta se la vamos a poner a la cazuela echen ojo eh porque ya ven que veces no les pongo los ingredientes amigas echen ojo deja cortarlos hacia la mitad y vamos a ponerlos así ustedes me están viendo verdad amigas miren vamos a ponerlo así ay de una vez le voy a poner todo toda la mantequillita y vamos a vamos a a ponerle a ver déjenme arrimarme una toallita va a estarme limpiando mis manos ahí están viendo la cazuela verdad hermosas ya dejé mi like señora Leti ay preciosa gracias Iris Mancera gracias un saludo para ti hermosa suban esos likes bueno voy a ponerle aquí y le voy a poner un poquito de un poquito de sazonador un poquito donde esta donde esta donde esta a ver ay le voy a poner un poquito de de pimienta negra de pimienta de limón tiene sal la pimienta de limón tiene sal así es que le voy a le voy a como se llama a ver le vamos a poner un poquito de pimienta de limón a todos estos espárragos que vamos a poner aquí miren que hermoso eh vamos a a ponerlos aquí así y les voy a poner un poquito a ver no quiero que salga mucho o no quiero que nomás le de ese sabor amigas tomás ese sabor a ver ahí está le sale muy poquito amigas eh no crean que le está cayendo el le les ay creo que ah ahora sí estaba pegada estaba pegada la salecita ya le cayó entonces lo vamos a vamos a dejar allí a juego lento acuérdense que nada nada apresurado porque pues la idea no es esa ok la idea es que ustedes se prueben su comida delicioso reina Juárez hola reina haciendo tortillas de atún con papo y chile ay amiga ya llegué por acá dice la norma que barbaridad hola Juana Guerrero Iris Mancera como están hermosas el canal de Mónica buenos días mi hermosa señora cuando va a ser salsa macha canal de Mónica te estoy diciendo que hoy hoy me voy a ir en tiktok y pero les voy a anunciar en todas mis redes sociales que hay que hay salsas no las quiero poner preorden o saben que me dan ganas de poner la preorden amigas así yo me me esfuerzo a tener que hacer esas salsas machas saben que si voy a ir a mi a mi a mi canal que se me hace que la pongo ahorita ustedes que creen que pongo en preorden las salsas machas y este que creen les pongo el preorden de las salsas machas díganme miren miren nomas vamos a que se cozan así bien cociditas incluso creo que hasta les puedo poner una si le voy a poner una tapaderita para que queden bien como se dice crujientes a ver ustedes comentenme creen que la debo de poner en como se llama en preorden hermosas comentenme díganme si doña lety díganme tenga para que se le quite dice la magdalena ándale magdalena lety ya puse la tele y le voy a ver hasta las pecas no pues tiki como es eso amiga mira ven la melena que ahí la llevo voy a tener el pelo largo voy a bailar yo como quiera así es que voy a tener el pelo largo hermosas la estoy cocinando en pura mantequilla y eso sabe mira al limón al limón y mira nomás esto va a quedar amigas tres piedras y es más saben que no 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 esta la voy a dejar así pero ya tengo a ver díganme que me dicen ando cocinando y así la veo mejor a ver amigas si el canal de mónica que guapa señora lety ay mis mancera gracias preciosa yes please ok fíjense bien lo que les voy a decir las voy a poner en hall un momento no se ahí están acabo de poner 15 salsas machas así es que si la van a querer vayan agarren su salsa macha así me obligan a mí ay no está muy alto esto así me obligan a mí a tener que hacerlas así es que vayan y y a como se dice y agarren su salsa macha ya me avisan salgas en la que quieras salsa macha váyase a mi canal de la cocina de lety a ver si hay alguna moderadora aquí hola lilia orozco a ver si hay alguien mi tiki que me pueda poner mi canal mi mi directo para que vayan a mi salsa pero si buscan esto está pero bien delicioso ya le bajé ya le bajé a esto mándeme un saludo lety yo la veo desde la ciudad de méxico y me da tristeza no poder comprar una ay mi bon sabes y bon esmeralda mi hija les tiene una sorpresa de su tienda que yo estoy tan contenta amigas que mi esmeralda parece que le ha vuelto su espíritu a su alma y y y y ya yo quiero que un día ella les platique por lo que ella ha pasado y lo que ha vivido y ya descubrió una compañía donde podemos mandar internacional hasta méxico sin que nos sea súper carísimas así es que ya pronto amigas ya pronto vamos a poder este hacer eso mandárselas ya muy pronto déjenme agarrarme un de este pero a ver si hay alguna moderadora aquí conmigo por favor se lo agradecería que me ponga el directo de mi salsa las que ya han comprado salsa macha ya saben cómo ir a www la cocina de lety punto ahí está salsas machas ahí está maqui lópez ahí está ya las salsas ahí está vayan y hagan su orden y la que haya hecho una orden me avisa preciosas me dice doña lety listo ay que ando haciendo amigas me dice listo ok vamos a ver miren miren no más miren ustedes esto que delicioso miren esto eh miren y las tapé para que queden amigas bien este bien suavecitas en mantequilla así es que miren esto eh que tal para que queden super suavecitas así y no las podamos saborear deliciosamente miren no más eh que les parece ahí está vámonos hola Joe Bell como estás como estás mi Joe Bell déjame decirte que acabo de poner 15 salsas machas para los que van a querer este una salsa en la tarde me voy a poner a hacerlas así es que no se pierdan este no se pierdan este el agarrar su salsa miren esto miren esto que delicioso amigas no pues wow miren que delicioso arrocito miren que delicioso arrocito con lo que empiezo a acompañar esta deliciosa receta eh hola blanca como estás esto quedó ay amigas me quemo me quemo miren que delicioso miren esto ya están puse solamente 15 salsas amigas solamente 15 salsas puse así es que vayan y agarren la suya esto ya va a estar amigas ya la voy a pagar va ve y paga tu salsa para que me obliges a hacerte esa deliciosa salsa bueno a ver amigas déjenme uy esto ya está esto ya está oh si le falta muy poquito para que esto ya esté hermosa la que haya agarrado su salsa no se les olvide me dicen ya agarré mi salsa doña Leti desde Laredo México hola Juliana Esparza hola preciosa Mario Ochoa saludos doña Leti desde Tengamandapio Michoacán eso es todo mi estado hermoso arriba Michoacán hermosas y suscríbete hermosa apoya a tu amiga Leti hey Mónica Camarena acaba de ordenar su salsa hey 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 me acaba de ordenar una salsa muchas gracias gracias amiga muchas gracias cuando ustedes me ordenan yo obedezco ustedes me dijeron doña Leti ya quiero mi salsa macha bueno rieguen la voz nomás hay 15 salsas machas así es que váyanseme a hacer todo eso y déjenme preparar esto que voy a voy a a preparar voy a preparar este mi como se llama voy a preparar amigas voy a usar un sobrecito de esta cosa un sobrecito de esto echen ojo amigas echen ojo esto ya va a estar vamos a preparar esa harinita donde vamos a adorar estas deliciosas tilapias de pescado yo escogí tilapias de pescado pero ustedes este ya puse mi orden en el canal de Mónica ey 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 si me llegó una orden fuiste tú la que lo compró bonito y bendecido domingo la miro desde el río grandes texas arriba texas amiga gracias desde wisconsin que bonito está usted ya le di mi like teresa verá suscríbete hermosa no sean así de sospechosas ustedes suscríbanse amigas que yo me miren me apifoneo toda me pongo toda bella para ustedes y para que cocinemos esto pero bueno vamos a ver voy a necesitar pimienta donde está mi pimienta aquí está aquí está voy a usar pimienta vamos a usar hasta le voy a poner un poquito hasta le voy a poner un poquito de picantito así para que sepa tú sabes tú sabes la voy a enchilar amigas y atínele con quién la voy a enchilar esta tilapia esta esto esto está pero tres piedras amigas esto ya está oh my god dice bonito día para todos edy gonzález maximiliana martins que guapa gracias hermosas suscríbase a mi canal estoy viendo muchos nombres que casi no son comunes para mi suscríbanse a mi canal hermosas para permitirme seguir creciendo así es que las voy a bajar aquí para que ustedes vean todo lo que yo le voy a poner a esto le vamos a poner déjame ver creo que este lo voy a sustituir por ajo así bien sencillito amigas pero con un sabor deliciosa que bonita tan temprano y esa energía que nos encanta ay lili ayer me querían dar este mi chat en la noche en el cumpleaños de mi hija y les dije miren si buenizana sin chat no me soportan imagínense yo ya con un chat ni quien me aplaque ni quien me aplaque amigas ay si amiga Beatriz voy a ponerme good morning mi mandina amigas porque me voy a batir toda eso si es cierto eso si es cierto a ver ese don Mike ese don Mike no me ha lavado mi mi mandil ese don Mike no me ha lavado mi mandil a ver déjenme hacerme el pelo para atrás ya me cayó aquí así déjenme acomodarme y me pongo mi mandilito así ahora si ya esto ya está voy a quitarlo para allá para un ladito porque eso ya está a ver déjenme échale aquí no nudo ciego porque luego con las uñas no me lo puedo quitar amigas si alguien hace su orden acuérdense amigas que valga la pena el ir a hacerlas por lo menos les puse 15 15 como se llama 15 salsas así es que corre a agarrar la tuya salsa macha y ya saben que con mucho gusto se las mando inmediatamente ok ahí está entonces ahora si amigas las voy a las voy a agachar aquí un poquito para que vean no las voy a poder leer así es que ojo con eso pero ya saben que en cuanto pueda las voy a leer ok a ver vamos a bajarla la de esta así y la voy a poner ah oh pues es aquí la cosa aquí para que ustedes vean lo que voy a hacer amigas ok miren ahí está ok miren primeramente vamos a fíjense bien porque a veces no pongo los ingredientes vamos a poner un poco de harina esto no va a ser capeado ok vamos a ponerle un poco de ajo sin ajo sin sal este no tiene sal amigas ok pero si tiene sal pues que bueno así se evitan el ponerle sal aproximadamente con una cuchara una cucharada me le van a poner una cucharada de consomé de pollo ok esta una cucharada ahí está una cucharada una media cucharada de pimienta negra aquí yo la estoy moliendo y yo tengo sal de las jimalayas tengo sal de las jimalayas que es la sal que yo uso y le voy a poner aproximadamente como una cucharada ok más o menos así para que tenga mucho sabor y vamos a todo esto lo vamos a batir que quede bien revuelto porque aquí vamos por aquí vamos a pasar nuestra tilapia entonces queremos que esto quede bien sabroso mire eh que tal y le voy a poner medio sobrecito medio de sazonador goya el sazonador le da un sabor especial y un color también muy bonito doma le voy a poner a ver un poquito más yo creo que con eso con eso como medio sobrecito nomás le voy a poner y y nos vamos mire aparte de sabor pues le da un poquito de color que no se crean no le dio tanto color a esto entonces yo creo que le vamos a poner un poquito más de repente a ver no sé cuánto trae el sobrecito vamos a ver ah se lo voy a poner todo ya casi no tiene nada amigas se lo vamos a poner todo ok a ver no las leo dónde están a ver si las alcanzo a ver por aquí a ver good morning Hugo cómo estás hermoso guerrero ah es hola señora Leti buenos días y bendiciones domingo llegando y dando mi like gracias preciosa no olviden de suscribirse saludos doña Leti Irma Rodríguez cómo estás ahí está compartiendo mi Maki López el canal donde pueden ir a ordenar su salsa macha ahorita terminando yo me en vivo voy a chequear que me hace falta y voy a ir a mi mercado porque si sé que me faltan cosas amigas entonces acuérdense que toda la que compre una salsa le voy a mandar que pruebe la nueva salsa primicia que les tengo voy a ver de qué manera les puedo mandar un poquito de salsa para que por favor la prueben y me digan cómo les gustó o a ver díganme o les hago la salsa primicia en lugar de la salsa macha cuál quiere no pues ya me ordenaron una salsa macha ya no puedo cambiarles ya no les puedo dar la primicia de la otra salsa ahí está ya bien revueltito amigas si tú pruebas si tú pruebas esto con tu dedo mmm mmm ya tiene sabor muy rico ya tiene sabor muy rico pero como yo quiero estas yo quiero estas estas tilapias amigas las quiero bien bien sabrosas ustedes me dicen que yo obedezco ok si ustedes me dicen señor Aleti mejor haga la nueva salsa de la primicia que está ay amigas está tres piedras no hombre yo creo que esa salsa está súper deliciosa a ver saludos es mi hola grabiel hola millonero hermoso cómo estás feliz domingo queremos la primicia dice hugo no pues wow Liz good morning Liz Liz good morning hola preciosa hola hermosas bueno aquí están ya donde vamos a pasar nuestro déjenme hacerme esto para acá y entonces aquí amigas miren yo tengo la tilapia aquí que la he puesto para que se vaya escurriendo un poquito porque ya saben que suelta suelta bastante agüita entonces no quiero que me vaya a charpalear y me vaya a quemar lola lola señora Leti aquí en Monterrey no se consigue el sazonador Goya ¿a poco? y eso amiga ¿por qué? ¿por qué? miren nomás que delicioso no hombre amigas ustedes ustedes ¿qué les pasa? mira la voy a poner aquí a ver con mucho cuidado con sus manos bien lavaditas amigas para para estar este secando un poquito el pescado ¿verdad? así y miren le podemos poner o le vamos a yo las la voy a bañar así miren amigas esto no va a llevar huevo para nada a ver voy a ponerlas aquí voy a empezar amigas a ver voy a empezar a ponerme voy a ponerlas aquí señora lety ay de veras a poco ¿qué pasó con los sancionadores boyas en méxico? ¿cómo que no? ¿cómo que no amiga? a ver permítanme feliz domingo para todos hola marías flores hola preciosa como a mí me gusta amigas que esto tenga un poquito de picosidad ¿qué creen que le vamos a poner a esto? bueno déjenme agarrar ¿dónde está mi dedita? ¿dónde está? que no la miro aquí está aquí está mi brochita a ver hola estela pérez gracias acaba de comprar otra otra salsa macha gracias hermosas domás puse 15 salsas machas así es que no vayan a estar con que no alcanzaron por no ponerse listas ok por no ponerse listas no van a alcanzar musa señora lety le agradezco la alegría que le dio a mi madre lobita luna ya que ella se ríe mucho y se y se despega con sus ocurrencias se despejaba con sus ocurrencias dice cuando durante su enfermedad usted la ayudó sin saberlo gracias por su carisma musa hermosa mandala ahorita le mando un beso un beso mi señora hermosa gracias por estar aquí gracias gracias por regalarme su like voy a ir preparando mi cazuela le voy a ir poniendo el aceite amigas para freír para freír mis tilapias y ahorita les voy a enseñar lo que yo voy a hacer ahorita amigas ustedes no tienen que hacerlo ok se los digo de antemano no tienen que hacer lo que yo lo que yo voy a hacer ahorita pero aquí estoy poniéndole aceite amigas más aceite a mi a mi como se llama a mi sartén ok lo voy a dejar a que se vaya a fuego bajito esto es opcional lo que yo les voy a hacer estas tilapias las vamos las voy a a marinar con una salsa con un chile ok con un chile las voy a así a pintar hermosas las voy a a pintar porque a mi yo la quiero un poco picosita total es para mi a nadie de mis hijas les gusta entonces las voy a a poner así miren bueno voy a esperarme ahorita voy a esperarme a que esté el a que esté la el aceite y las voy a pintar así esta es un chilito atínenle de que chile es este amigas a ver vamos a trabajar su mente de que chile creen que es este del que las estoy embarrando a ver díganme eh de que chile creen ustedes que es esto a ver órale a a correr su mente a ver a mi me gustan picocitas así es que las quiero un poquito picosas el canal de mónica dice yo quiero mi salsa macha vayan al canal aquí la está poniendo maqui vayan al canal y ordenen su salsa macha preciosas vayan y ordenen su salsa macha nomás puse 15 hermosas nomás puse 15 ok voy a ir al rato para hacerlas temprano me voy a fijar si tengo todos los envases si no voy a pasar a winco a comprarlos y voy a ver si me voy en vivo en alguno de los canales pero la que ya esté ordenando su salsa macha ya la tiene yolanda le desma gracias este es chile tapa tío este es chile tapa tío entonces mire allá le voy a poner un poco de sal a mi sartén porque quiere brincar y no quiero que me brinque y me vaya a quemar así es que exacto este es chile de árbol es chile tapatío ok y las vamos a llenar así bien llenaditas para que estén bien ricas cuando miren cuando las pongamos a se les pegue todo y les voy a enseñar amigas miren nomás que delicioso está todo esto eh miren nomás ahí está mi sartén amigas las voy a subir para que ustedes vean cómo vamos a hacer esto ok a ver aquí déjenme quitarme esto y déjenme ponerme eso allí déjenme lavarme mis manos y secármenla porque si no me voy a quemar saludos Maki hola hermosa ahí está ahí está hermosas eh aquí está ya mi manteca mi aceite perdón ya creo que ya está déjame ver dónde están mis tortillas para hacer la prueba déjame hacer la prueba a ver si ya está el aceite ya está miren cuando ya hay un aceite no se queda abajo quiere decir que ya está déjenme ir preparando también mi espátula le falta un poquitito y yo acuérdense que no me gusta cocinar a juego a juego a juego fuerte tiene que ser a fuego lento para que especialmente esto a fuego lento para que se te se te hagan se te hagan bien tu tilapia ok voy a poner también otro otro plato donde voy a ir poniendo mis tilapias amigas doraditas y le voy a poner aquí un para que vaya escurriendo verdad para que vaya escurriendo todo y así las tenemos si nunca has preparado estas tilapias de esta manera te la recomiendo ya miraste aquí todo lo que le puse entonces a ver vamos a empezar esto ya está a juego bajito que delicia gracias hermosa regálenme ese like yo aquí preparando un caldito de pollo ay que rico Irma que rico hermosa bueno ahí están mirando mi cazuela verdad hermosas vamos a sacar este pedacito de de como se llama vamos a agarrar así su tilapia mírenla bien y la vamos a embarrar de así la vamos a embarrar de harina así de esta manera y sin que se les vaya a romper preciosas al pasito la vamos a poner ok miren esto ok aquí me caben dos voy a ponerle voy a ponerle dos miren así como que le quitan un poquito el nombre aquí me van a caber tres hermosas miren nomás o me voy a llevar me voy a llevar de dos en dos mejor miren hermosas así ok déjenme lavarme mis manos y secármelas miren nomás que hermoso está esto así para que se vaya cocinando despacio y no tengan este que se cocine no porque la tilapia es bien blandita no tiene espinas doña lety yo le recomiendo otro pescado que está sabroso es guay lo consigo en oh de veras gracias gracias hermosa pues mira aquí lo vamos a dejar así que se vaya cocinando también lo pueden tapar pero no creo que es necesario que lo tapen amigas porque ya en si si está muy bonito ya si es es delgado no está muy grueso y lo pueden trabajar muy bien así es que no no queremos dejarlo como se dice este dorado pero si lo queremos que esté bien con ese sabor súper delicioso miren nomás y a la hora de voltearlo hay que voltearlo con mucho cuidado amigas para no desbaratarlo ok así es que a ver ahí se los voy a enseñar miren nomás que delicia este por ejemplo ya está miren se los voy a enseñar amigas les voy a enseñar preciosas a ver miren esto ok miren las orillas como ya está bien doradito entonces lo van a hacer así lo van a voltear pero aquí tengo miedo voltearlo porque estoy agarrando la cámara y me voy a ver miren vamos a voltearlo al pasito ahí está una vez que lo volteas ahí déjalo ok déjalo allí hermosa porque así se debe de quedar para que se cosa bien cocidito y vamos con el otro también miren ok pero también tengo miedo voltearlo voy a voltearlo de este lado para no quemarme a ver porque ups ya lo ando ya lo ando que esté rompiendo que les digo ven por andar usando la la de esta pero miren que sabroso se está haciendo eh miren esto amigas a juego lento a juego lentito vamos a dejar esto miren que delicioso se está cocinando ok así es que y pues ya tenemos este este pescado va a saber súper delicioso y pues aquí tenemos unos espárragos miren que sabrosos ya bien bien ay amigas yo ya me quiero comer uno quien quiere eh el mantequilla con sal de con sal de como se llama de limón lemon pepper mmm ay amigas está esto y luego miren esto miren esto amigas mira mira que hermoso que tan delicioso arrocito hemos hecho aquí mira nomás amiga eh mira nomás ahorita les voy a dar el campanazo pamela así es que seguimos con esto miren esto que delicioso está quedando amigas este nomás tiene dos vueltas dos vueltas una y dos y se acabó lo voy a tapar poquito no porque yo lo quiero así doradito yo no lo quiero este aguado aguado el que ahorita que me siente a comer me dicen quién y quién compró su salsa macha acuérdense que nomás puse quince quince salsas machas mucho ojo con estar lo mueve y mueve porque lo despadasan acuérdense que esto nomás son dos volteadas amigas ok gracias mi maqui aquí para la que quiera ir a agarrar su salsa macha voy a poner quince 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 valientes y quince 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 preciosas van a poderse quedar con la salsa macha el canal de mónica ella ya ordenó creo que fue ella la que ya ordenó su salsa macha así es que miren nomás que delicioso miren nomás amigas eh bien doradito bien sabroso que nos va a quedar esto y bueno ahí les voy a enseñar ahorita a ver ahorita que lo vaya sacando ay gracias mi hugo gracias por tu compra hermosa hermoso perdón mi guerrero miren esto miren esto amigas eh que delicioso así es que gracias hugo gracias por tu compra ahí está ahí está hermosas miren esto bien 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 cocidito para que no nos digan que nos quedó crudo que no nos digan que nos quedó crudo ya la ordené si yo sé hermosa que tú ya ordenaste tu salsa que dijiste no me quedo sin mi salsa que bueno hermosa miren esta ah ya se me anda hasta dorando de más que barbaridad ya la voy a sacar y creo que también esta la voy a voltear ahí está ya voy a sacar mi primera tilapia porque ya está no quiero que se me queme ahí está la primera y ahí está la segunda a ver esta la voy a dejar un momentito más mientras preparo la siguiente así es que vámonos mira nomás que tal que tal mira ahí está ya voy a sacar la otra ya voy a sacar la otra ahí está y nos vamos por la última nos vamos por la última vamos a chapetearla también de salsa del pato de salsa de tapatío porque la quiero bien sabrosa la quiero bien picocita si ustedes no han probado esta salsa con salsa del pato se las recomiendo hermosas si nunca lo has hecho de esta manera te invito a que te hagas esto créeme lo que te va a encantar a ver así ahí está miren esto que tal que tal que tal que tal hermosas miren nomás vamos a a poner esto aquí vamos a a poner esto aquí miren miren nomás que delicioso maría flores déjenme enjuagar esto para para que pongamos aquí nuestro plato miren que bonito plato voy a ponerlo aquí ahorita y vamos a voltear estas vamos a voltear estas hermosas a ver aquí para que lo mires se puede ver allí ahí 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 hermosas para que lo vean ahí está miren este ya se está hasta dorando bien doradito de abajo entonces vamos a darle la vuelta así miren que deliciosas a fuego bajito para que se cosa bien se cozan bien las tilapias especialmente de esta parte que está más gordita entonces la queremos así pero miren como esta también esta también ya está a ver déjenme hacerla para allá esta y ven le hago así amigas para que no se vayan a ustedes a quemar traten de acuérdense que esto nomás se da dos vueltas dos vueltas hermosas y va a quedar bien delicioso ok aquí está aquí están para que estén viendo esto delicioso y bueno como nomás son cuatro tilapias pues vamos a ponerle de una vez aquí que se vayan dorando unas cebollitas ahí que se vayan dorando unas cebollas ahí con todo eso hola rosa baraja eso se ve no hombre amiga esto se ve esto va a estar súper delicioso a ver déjen déjen le 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 agarro un pedacito a esta miren esto amigas que delicioso no hombre miren esto miren esto oh my god amigas esto está yummy yummy mmm super deliciosa que tal eh vamos a ponerle voy a ponerle unos unos guajitos de a ver como está esto a ver vamos a ver le le vamos a poner unos pedacitos de déjenme traer un limón amigas un limoncito de mi de mi yarba a ver uh la la a ver le saque unos unos gajitos a mi a mi de este miren amigas ven como ya se está bien doradita entonces ahora si vamos a la última la última volteadita y ya está miren esto miren esto qué delicia miren esto ahí está ahí está bien súper delicioso que está esto amigas díganme cómo les está gustando esto díganme cómo nos debemos de comer esto con una tortillita con una chips con una tostadita cómo nos debemos comer esto yo ahí tengo una salsita pero créanmelo amigas que que esto la la pielecita está picocita si las bañan de tapatío les va encantar miren yo no la quería capeada en huevo yo nada más la quería así así es que está deli deli hola me jessica navarro cómo estás hermosa gracias por estar aquí ay amiga yo ya quiero comerme la mía yo ya me la quiero comer la mía 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 Igualmente mi Jessica Navarro preciosa Gracias por estar aquí acompañándome Muchas gracias Si ustedes tienen duda De que su tilapia ya esté Píquenla con un tenedor Y mira, esto ya está Cuando tú sientes esa parte dura Al meterla, te falta Pero hasta aquí Ya está Esto está deli deli amigas Ya voy a sacar la primera Esta Miren nomás Que deliciosa Mira nomás Mira nomás Que deliciosa Ya está Se me está partiendo Esta ya está Miren nomás Miren esto Que delicioso amigas No pues wow Ustedes si que se pasan Miren esto Vamos a sacar esto Vamos a sacar esto Ya voy a apagarle a mi de estas Ya le voy a apagar Vamos a sacar Todo esto Toda esta cebollita Toda esta cebollita Miren vamos a sacar Toda esta cebollita Ya le apague a mi A mi A mi estufa Hermosa Ya le apague Y miren nomás Que tal Ordenen su salsa Salsa macha Hermosa Es que voy a salir A mi mercado A comprar lo que me haga falta Para las que quieran Su salsa macha Por favor Que me han estado pidiendo Hagan su orden Y bueno La voy a dejar Como zancochada Nomás Pero miren Ahí la vamos a poner Para Decorar Nuestro Nuestro plato Miren nomás Amigas Que delicioso Así es que ahora Si las voy a poner Aquí para que vean Como vamos a decorar Este plato Ok Miren A ver Aquí tengo unos Aguacatitos Tengo un pedazo De aguacate Que le puse Le puse limoncito Aquí voy a dejar Esto con Con Como se llama A ver Amigas Vamos a poner Aquí arrocito Vamos a poner Arrocito Para que Lo tengamos Bien Delicioso A ver Vamos a A poner Así Así Vamos a Así la he puesto Miren Así La apreté Un poquito Para que me salga Así en un Me salga bien En un cubito Amigas A ver A ver Déjenme Que me vean Bien el plato Como lo vamos A servir Ahí Ups Ahí Ahí amigas Vamos a A A ponerlo Y lo vamos A poner Vas a ver Lo voy a poner Aquí Mira Mira Que delicioso A ver Si no se me Cae La montaña Por no haberlo Apalmezado Bien Pero miren Hasta ahí Ahí está Vamos a Ponerle Eso Vamos a Ponerle Vamos a Ponerle Unos Unos Deliciosos Miren Eh Que tal Que tal Que Delicia Es Esto Amigas Ahí Miren Nomás Ahí está Miren Esto No crean Que me voy A comer Todo esto Amigas De aquí Voy a Agarrar De aquí Voy a Agarrar A ver Vamos a Agarrar Ay 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 Yo me voy A agarrar Este Que quedó Más Todavía Más Doradito Pero me voy A poner Dos Amigas Para que Ustedes Lo Vean Ay No me Vayan Así Así Ay No es Que esto Está Esto Está Deli Deli Miren Lo más Amigas Con unos Pedacitos De De aguacate Unos Pedacitos De aguacate Unas Florecitas Unas Florecitas De esta Miren Nomás Eh Así Y un Poquito De 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 Cebollitas Donde le Ponemos Las cebollitas No Pues no Las cebollitas Las voy A dejar Aparte Ok Miren Si ustedes Todavía La quieren Un poquito Hasta más Picosa Le pueden Hacer Esto Ok Así Que tal Que tal Amigas Este plato Eh Como les ve Este plato Amigas Como les gusta Este plato Preciosas A ver Vénganse A sacarme La famosa Foto Del Recuerdo Con este Plato Tan Delicioso Mira esto Se mira Rico Ya que Estamos En la En la Cuaresma Pues ya que Estamos En la Cuaresma Amigas Vamos A Déjenme Levantar El teléfono Así Para que Me puedan Ver bien Verdad Amigas Que rico Para esta Semana Santa Si Amigas Es lo que Les quiero Decir Que Ya como No estoy Este Ya ven Que estoy En mis Impuestos Ahorita Y pues No les puedo Subir Recetas Pero miren Esto Que tal Vamos a Poner esta Florecita Aquí Para que Se vea Aquí Y aquí A ver Hermosa Sáquenme Esta foto Por favor Sáquenme Esta foto Con este Plato Tan Delicioso Así es Que se los Agradezco Mucho Mándenme La Mándenme La foto A la cocina De Leti En Facebook Ok A ver Ahí va Así está Bien Amigas Díganme Si ya Está Bien Ya 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 preciosas Ahí va De nuevo Para la que No me alcanzó A tomar La foto Ahí 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 Está Ahora Vamos a Tomarle La foto Aca A ver Amigas A ver Vámonos Donde Se le Da la Vuelta A ver Amigas Ayúdenme A sacarle Aquí La foto Déjenme Quitar Estas Toallitas De aquí Allí Que les Parece Allí A ver Que se Vean Bien Llenito Aquí El pedacito Así A ver A ver Amigas Allí Sáquenme Esa Foto Preciosas Sáquenme Esa Foto Hermosas Díganme Yo Una tortillita Porque Ustedes Ya saben Que yo Soy De Tortillita Alejandra Déjenme Calentarme Una Tortillita Amigas Y Por supuesto Que Me Voy a Quitar Un Poquito Me Me Voy a Quitar Un Poquito De De Todo Eso Amigas No Me Puedo Comer Todo Eso Solo Más Me Voy A Poner Una Esa Era Para La Foto No Vayan A Pensar Ay Doña Betty Todo Eso Se Va A Comer Por Supuesto Que No Amigas Pero Si Le Voy A Poner A Mi A Mi Como Se Llama A Mi Comida Cebollitas Así Miren Lo Más Que Rico Se Ve Esto Me Voy A Quitar Una Y Lo Más Me Voy A Dejar Una Así A ver Amigas Espérenme Esto Así Y Me Voy A Quitar Un Poquito De También De Como Se Llama De Estas De Espárragos Voy A Agarrar Mi Tenedor Déjenme Calentar Mi De Este Mi Mi Cafecito Amigas Ahí Está Déjenme Calentar Mi Ahí Está Mi Tenedor Preciosas Mi Limoncito Porque A Esto Hay Que Ponerle Limón Amigas Ay Me Faltó La Foto Con El Limón Amigas Me Faltó La Foto Para Ponerle El Pedacito De Limón Pero Bueno Ni Modo Ni Modo Preciosas Ay No 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 Es Que Esto Va Estar Pero Pipiris Nice Nombre Esto Para Que Quieren Amigas Para Que Quieren Miren 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 Ya Me Dejé Ya Me Dejé Nomás Una Y Miren Amigas Ya Me Puse Mi Limoncito Para Eh Que Te Parece Este Lo Voy a Hacer Como Un Tipo Comercial Amigas Eh No Digan Que Estoy Loca Si Si Te Gusta Esta Tilapia Al Tapatío Pues Te Invito A Que Me Visites Mi Canal La Cocina De Lety Y Te Prepares Ahora En Esta Cuaresma Este Delicioso Platillo Que Te Va A Encantar Así Es Que Te Veo Por Allá En La Cocina De Lety Ahí Está Ahí Está Para Que Se Les Quite Eh Ahí Está Un Pedacito Para Grabarlo Para Mi Canal Amigas Ahí Está Mi De Este Mi Café Vámonos A Disfrutar De Esta Delicia Vámonos Amigas Ahí Está Déjeme Tapar Este Arrocito A Desaña Come The rice And Everything Is Ready Come And See No Le Gusta El Pescado Amigas No Le Gusta El Pescado Pero Le Hice Arrocito Con Espárragos Eso Si Le Gusta A Ella Eso Si Le Gusta A Ella Amigas Donde Están Mis Lentes Espérenme Amigas Porque Si No Ya Los Vi Ya Los Vi Si No Me Voy A Poder las Le No Los Voy A Poder Leer Hermosas Ay No Cabe Duda Que No Hay Como No Hay Como Como Que Se Haga Uno Su Comida Verdad A Mis hijos Tampoco Les Gusta Nada De Mariscos Hugo Provecho Doñita Ay Gracias Hugo Dile A tu Esposa O Tú Prepárate Esta Tilapia Esta Tilapia Estos Espárragos Mira Que Delicioso Y Yo Le Voy A Poner Amigas Un Poquito De Limón A Mi Tilapia Allá Arriba Miren Nomás Esto Va A Quedar Deli Deli Amigas Esto Va A Quedar Delicioso Así Es Que A Ver Vamos A Hasta Esto Amigas Miren Y Mi Arrocito Que Les Puedo Decir Ay Amigas Esto Ay Ay Leti Vas a hacer Un solo Batidero Por estar De Sabrosa Miren Nomás El pescadito Amigas Miren Esto Amigas Esta Picosita Esta Deliciosa Amigas Y La Cebollita No Hombre Amiga Mira Mira La Cebollita Eh Hola Angélica María Cómo Está Es Que Todo Esto Está Amigas Que No Sabió No No Sé Por qué A mis Hijas No Les Gusta El Pescado Hombre La Dice A mi Mamá Si Le La Ha Probado El Tapatío Perfecta Para Esta Cuaresma Si Hugo Le Voy a Preparar A mi Mamá Cuando Venga Rosa Esta Receta Sé Que Le Va a Encantar Ella Siempre Mira Mis Videos Si Siempre Me Está Diciendo El Otra Me Regañó Dice Ay Hija Yo Que Quería Ver Cómo Probaban La Capirotada Dijo Que Pasó Ya No Vi El Video Le Le Dije Ay Amá Lo Borré Por Error Cómo Me Vas A Decir Tan Buena Capirotada Que Hiciste Dice Hasta Dije Ay Ojalá Que Mañana Me Traiga Poquita Fíjense Nomás Siempre Que Me Hago El Moño Después No Me Lo Puedo Quitar Regálenme Esos Likes Hermosa Domingo Pasado Yo También Preparé Capirotada Al Horno Ay Qué Rico Rosa No Rosa Yo Me Puse A Hacer Una Capirotada Y Que Crece En Vivo Súper Deliciosa Que Está Oh Pues Este También Tenía Un Ñudo Amigas Pero Nunca Me Lo Puedo Quitar Nunca Me Lo Puedo Quitar Bueno Ahí me Van a Ver Con Con Capa De Con Capa De Cómo Se Llama Hasta Me Lo Voy A Poner Aquí Para Que Piensen Que Es Una Capa Que Tal Ay No Amigas Esto Está Desde Los Espárragos Amiga Preparate Esta Tilapia Así Como La Dice Yo Ay Alejandra Que Asco Que Asco Hugo Dice Deli Deli Si Hugo Deli Deli Déjame Decirte Que La Pura Tilapia La La Pura Tilapia En Si Está Tan Delicioso Suivan Esos Likes Amigas Que Para Que Te Cuento No Hombre No Hay Como Comer Uno En Casa Amiga Mira Uno Se La Hace Como Uno Quiero No Pues Wow Miren Ahí No Miren Que Delicioso Gracias Mi Rosa Miren Nomás Esto Está Diez Reyes Así Es Que Como Sé Que No Iba A Venir Lice Nomás Hice Cuatro Cuatro Pedazos Para Mi Para 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 Mi Viejo Amigas Que Tiradero Ando Haciendo Aquí Amigas Por Estar De Sabrosa Por Estar De Sabrosa Amigas Hermosas No Les Les Recuerdo Que Hay No Se Cuantas Salsas Hay Pero Nomás Puse 15 Anita Saludo Desde Veracruz Gracias Por Estar Aquí Preciosa Ojalá Que Estés Suscrita A Mi Canal Hermosa Porque Hay Muchas Sospechosas Que No Están Suscritas Esto Está Amiga Miren Nomás Usted Come Mucho Amiga Nomás Me Sirvi Una Tilapia Nomás Una Solo Una Tilapia Ay Gracias Mi Anita Hermosa Gracias Preciosas Gracias Por Las Que No Están Suscritas A Mi Canal Dejen De Ser Misteriosas Están Misteriosas Y Suscríbanse A Mi Canal 340 Personas Subanme Like Amigas Subanme Like No Sean Así De Mal Horas Anita Cuando yo Vea los Comentarios Cuando yo Los veo Amiga Y Puedo Yo Siempre Les voy A cantar Sus Mañanitas Gracias Mi Rosa Dice Yo Ya Di Mi Like Yo No Soy De Las Sospechosas Dice Doña Alexi Sé Que Cocina Muy Rico Gracias Gracias Amigas Nuestra Hermosa María Cabrera Es Aquí Anda Amigas Está Mirando Nuestro En Vivo Le Mandamos Un Saludo A Mi Hermosa Hermanita Sé Que No Está Bien Sigue Delicada De Salud Nuestra Nuestra Hermanita María Cabrera Pero Ella Miren Aquí Está Viéndonos Ahorita Está Viéndonos Nuestra Hermosa No Les Puede Contestar Pero Aquí Está Hermosa Salúdenme A Mi Hermosa María Cabrera Sigan Sigan Orando Por Mi Hermosa Hermanita Para Su Recorperación Amigas Porque Sus Condiciones Delicadas Sigan Orando Por Ella Y Por Todas Las Enfermas De Cáncer Aquí Está Mi Hermosa Me Acaba De Mandar La Foto Y Ella Me Arregla Las Fotos Tan Bonitas Amigas Que Mi Hermanita Dentro De Todo Su Su Cuerpo Sin Fuerza Yo Yo No Sé Cómo Darle Las Gracias A Ella De Que Ella Tan Enfermita Y Sin Fuerzas Y Todavía Se Da El Tiempo De De Mandarme La Foto Ahí Dijo Prueba Un Pedacito Échale Échale Limoncito A Al Al No Le Gusta Están Bien Jugosos Échale Porque Yo No Me Ya Ya Tocará A Él Ya Le Tocará El Pescadito A Él Le Dije A Que Vinieran Ahí Hice Arrocito Hijo Ahí Hay Arroz Recién Techo Ay Está Spicy A Little Ve La Bañé Con Poquito Salsa Del Pato Dice Moises Que Le Sabe Poquito Poquito Spicy Mi Hermanita María Va A Cumplir Años No Alcancé A Leer Su Mensaje Hermosas No Lo Alcancé A Leer Para La Tongo Lely De Hisperia Ay Mi Preciosa Hermosa Laura Magallón Gracias Hermosa Por Tu Cariño Como Come Tan Sabroso Ay Isabel Gracias Que No Deje De Creer No Ella Es Cristiana Y Ella Sigue En Su Oración Pidiéndole A Dios Clemencia Ay Moisés ¿No te serviste arrocito? ¿No quieres arroz? No 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 Ya me llené Amigas Ya me llené Ya no puedo más Ya no puedo más Hermosas Nomás me alcancé A comer una Tortillita Una Tortillita Saludo Desde Puerto Rico Un Abrajo Un abrazo A Tony Bienvenido Gracias Por Acompañar A Doña Letty Esa Comida Llena Por Un Rato ¿Verdad Que Si Rosa Pero Me hice Un Arrocito Y Al rato A ver Con Que Lo Acompaño Porque La Lisecita Brilla Por Su Absencia Y Voy A Salir A 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 bien llena, amigas. Sí, Rosa, yo también. Yo mi arroz nunca lo tiro, amigas. Yo el arroz después lo puedo hacer en un chicken fried rice. Después lo puedo hacer con muchas verduras. Yo el arroz nunca se me tira. Yo lo alzo y lo vuelvo a reusar en otra receta. Saludos, hola, Ana Plam. ¿Cómo estás? Con un mole. ¿Qué tal? Un mole de espinazo, amiga. ¿Qué tal? ¿Qué cosa más deliciosa, Rosa? A ver cuándo hace Rosa un mole y luego me invita, para ir a ver a comer su mole. ¡Ay, Rosa! Amigas, gracias por haber estado conmigo. Les voy a subir un video de la fiesta de Liceo. Ojalá que que este que les guste en la vida con Leti. Y acuérdense también que hay, puse 15 salsas machas, no sé cuántos hay, pero cuando las estoy haciendo, de repente les voy a hacer saber en Facebook, en Instagram, para las que no llegaron a este en vivo y todavía quieren una salsa macha de Doña Leti, pues, ¡ay, amigas! Esto me quedó hasta como de adorno, como si fuera perlita chihuahueña. Miren, amigas, no me pude quitar el mandil, pero miren yo, ¿eh? ¿Qué tal? Ya traigo hasta collar aquí, miren, ¿eh? Hasta me gustó el adorno, mija, aunque me estoy orgando. Dedito para arriba, Doña Leti, dice Anita, ¿verdad que sí, Anita? Diles, diles que andan de sospechosas. Diles, dice la Rosa, sí, ya verá, cuando haga mole la voy a invitar. Eso es todo, mi Rosa, para mancharme hasta las pestañas de mole, hasta las pestañas de mole. Ay, no, qué bonito, amigas. So, sí, les voy a compartir, amigas, un poquito de la fiesta que tuvimos, este, que fue, ahora sí que me la pasé tan a gusto, amiga, ya tenía rato que no bailaba hasta que me canse, hasta que me canse, amigas. Así es que caí, pero rendida a las dos de la mañana y si me ven ojeras, amigas, no son ojeras de nada, son ojeras de que no dormí bien por andar bailando allá con mi licee. Tenía rato que no tenía un tiempo tan hermoso como el que tuve ayer, amigas. Me la pasé súper, súper agradable. Para los que ya compramos la salsita matcha, será la nueva versión o la tradicional? No, esta es la tradicional, Hugo. La, la primicia que yo les voy a traer de la nueva salsa que incluso voy a chequear si tengo todo para hacerla porque les quiero mandar, les voy a, voy a ver en qué les mando. Todos los que compraron salsa matcha, déjenme decirles que la nueva versión de la, y no es salsa, es salsa matcha, pero con ingredientes tan diferentes, amigas, que no lleva, no lleva cacahuate, este, no lleva, ah, bueno, ahorita no me acuerdo exactamente, pero sí es un poco diferente y está súper deliciosa, sé que les va a encantar esta salsa, así es que le, a todos los que compraron salsa, voy a ver, no sé en qué, cómo les puedo mandar, amigas, este, voy a ver en qué les mando, aunque sea poquita, para que ustedes separen su paladar, su sabor, aparte de la salsa matcha, y prueben esta nueva versión, que les va a encantar, y es una salsa con ingredientes completamente diferentes, a los tradicionales de la salsa matcha, fíjense lo que les estoy diciendo, pero les va a encantar, así es que, me voy a despedir de ustedes preciosas, gracias por haber estado conmigo, este, voy a terminar de recoger un poquito mi, mi, mi cocina, para irme a, a comprar todos mis ingredientes que yo necesito, para esta salsa, para las que compraron su salsa matcha, pues mandárselas inmediatamente, y los que van a venir después, aquí Maki y Pamela están compartiendo, donde pueden ir a buscar mi salsa, mi salsa matcha, para que la compren, gracias, gracias a ti mi guerrero, gracias a ti por tu compra, muchas gracias, este, acuérdense que solamente puse 15, así es que, hasta pronto, amigas y amigos, dice mi Pamela, las quiero mucho, gracias a todas las que me tomaron las capturas de, de mi comida, por favor, este, vayan y mándenmelas a Facebook, a la cocina de Leti, así es que, las queremos mucho, gracias, y nos vemos en la próxima, gracias mi Maki, mis moderadoras, que estuvieron aquí, todo el día conmigo, gracias a mis dos moderadoras, las quiero mucho, y ya saben, que nos vemos muy pronto, primeramente Dios, pues el martes, platicando con Leti, pero espero subirles, este video, tan, tan bonito, de, de cómo me divertí con mis hijas, porque no hay mejores momentos, que los que pasas con tus hijos, así es que, las quiero mucho, bye bye hermosas, y háganse esta receta, para la cuaresma, prepárense este pescado, estas, esta tilapia, al, al tapatío, en bar, si les gusta, lo, lo picocito, al tapatío, si no les gusta, solamente usen, todo lo que yo le puse, a mi, a mi harina, para que tenga un sabor delicioso, e igualmente, te va a encantar, así es que, nos vemos, bye bye, bye, bye bye, bye bye, bye bye,